Según la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, la economía creativa supone el 4,2% del Producto Interno Bruto y está valorada en 704.000 millones de dólares. Grant Simons es integrante de la agencia Homes.com, que ha publicado un análisis de las 25 ciudades más creativas del país, basándose en cuatro categorías. Trabajos y escuelas creativas, compañías artísticas y compañías de vídeo y cine por cada 100.000 habitantes. No es sorprendente que Nueva York quedara primera. No ganó en ninguna categoría, pero tiene las productoras más grandes, muchas escuelas creativas y muchos empleos creativos. A la ciudad que nunca duerme la siguen San Francisco, Seattle y Los Ángeles, todas ellas en la costa oeste del país. La diversidad y el buen clima atraen a la gente a California. Los Ángeles y San Francisco están entre las cinco del tope, pero en Seattle, que no solo es un centro tecnológico para compañías como Microsoft, también subvencionan rodajes de cine, lo que atrae gente y empleos. Los Ángeles es la que más compañías de vídeo y cine tiene. El ingeniero de sonido Gustavo Borner, ganador de más de 20 Grammy y colaborador en películas como Birdman y La La Land, explica por qué vive en la ciudad de las estrellas. Los Ángeles siempre fue una meca de discos y música del mundo. Siempre se graban muchas cosas latinas, siguen grabando hoy día cosas francesas, cosas japonesas. Entonces, siempre fue por eso que me mudé acá. Pero crear una identidad artística promocionando eventos culturales y viviendas asequibles también puede movilizar gente creativa a otras ciudades, como Austin, que es la octava en el ranking. Austin es una gran ciudad que ha invertido mucho en atraer personas creativas, sobre todo a través del festival South by Southwest, que atrae músicos, tecnología y cine. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.